Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, estábamos viendo ¿Qué hay de tarugos a tarugos? A ver. Pero, bueno, sabemos que la gente que no es muy apta le puede ser tarugo, ¿no? Tarugo también puede ser el este de madera para poner las cosas para sembrar un tarugo. Pero hay unos tarugos muy ricos y deliciosos que están aquí en Casa México. Exactamente. Bueno, los invitamos este 10 y 11 de septiembre a degustar tarugos de tamarindo del Estado de Morelos y productos gourmet de Oaxaca, de Jalisco y de la Ciudad de México. Vamos a tener un programa de degustaciones de 12 del día a 7 de la noche, sábado y domingo donde van a poder conocer esta línea de artesanías que tenemos aquí al frente que son concretamente productos comestibles tequila, mezcal crema de mezcal botanas tradicionales y mermeladas dulces y moles. Fresa con chía ¿qué tal sabrá? Yo no la he probado pero ahora te la voy a probar. Fresa con chía o la cajeta, ¿no? que también la tienes de mezcal o, mira, esta es de mezcal. De mezcal, de café cajeta de vainilla y pues al final del día Casa Mexicú se preocupa por rescatar difundir, promover y hacer extensiva a todos y accesible el trabajo tradicional y el trabajo artesanal mexicano y en este caso las delicias conventuales el mole las salsas las cajetas las mermeladas que nacen en México por ahí del 1500 y cachito Esa ya es otra historia pero vengan Calzada Tlalpan 2191 Colonia Ciudad Hartin Efectivamente de 10 de la mañana a 7 de la noche día sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche día domingo degustaciones a partir de las 12 del día 10 y 11 de septiembre Aquí voy a estar para grabarles las caras a ver Efectivamente y toda la tienda 20% de descuento hasta el final de mes Aquí estamos Excepto bebidas alcohólicas Exacto No se nos olvide y nos vemos aquí el sábado ¡Gracias!